Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Dice que llegaste tú Nacías el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tal letal la herida Que causó que ese loco aventurero Se moría y ese día comenzó Falta amor con un disparo al corazón ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Nacías el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Y yo sabía que era tal letal la herida Que causó que ese loco aventurero Se moría y ese día comenzó Conocerte fue un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen fraco tirador Cada una de sus balas Y en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tal letal la herida Que causó que ese loco aventurero Se moría y ese día comenzó De otro amor con un disparo al corazón Cumbia, cumbia, placer, amor Sube ¿Dónde arranca todo? ¿Cuál es el lugar físico Del arranque de esta gran historia? Los playeros se iniciaron Bueno, ya por la década del 75 En Río Cuarto Y bueno, fue los hermanos Berardo, que es Miguel Sí, mi tío Alcide y mi viejo Víctor Y formaron los playeros Bueno, junto con mi abuelo Mi abuelo falleció cuando teníamos 6 años Nosotros Y ellos tenían un... Se dedicaban al tambo primero Antes que la música Pero, ¿quiénes vinieron? ¿Tu padre y...? Primero llegó mi abuelo, Ricardo Con mi papá, Víctor y Alcide Y ellos se dedicaban a hacer lo que era Distribución de fiambre En todo lo que es la zona acá de San Luis Venían a Valde Me acuerdo, bueno, en esos tiempos No había nada Pero bueno Hacían música también Y bueno, no le daban los horarios Así que se tuvieron que decidir Por la música Que es lo que más les gustó Que les gusta siempre Y bueno Ahí arrancaron los playeros Alcide y los playeros Y ustedes que bueno Son especialistas en la materia Playeros ¿Cuál consideran que fue la formación más sólida de la banda? ¿O la que más recuerda a la gente? Y obviamente la primera En el año 90 En los 90 Sí En los playeros Pero era más fuerte Los temas propios Tenía más importancia en el repertorio Los temas propios Que los covers, ¿no? 50-50 Era el repertorio de la noche 50 de covers 50 de propios Y bueno Y La verdad que los playeros Los playeros son los playeros los primeros Nosotros vendríamos a ser la segunda generación La segunda camada Y ya viene la tercera Ya están chiquititos Están creciendo Es como que han Se armado una marca Que se mantiene en el tiempo, ¿no? El tema no es pegar Sino mantenerse Sí, sí, sí Es el tema No es nada fácil Pero bueno ¿Y cuántos años lleva ya la marca Los playeros en la ruta, digamos? Hace poquito Fetejamos 40 años Que vino al CIDES Lo hicimos en Sociedad Española Sí, sí Gracias a Dios Bueno, salió todo bien Porque no era lo que habíamos pensado Pero bueno Salió algo mejor de lo que pensamos Así que la gente apoyó Muy bien acá en San Luis Siempre apoya a la gente Salud y los playeros Que eso es lo bueno Estoy pensando Cómo puedo hacer para verte Las horas pasan Y tu encuentro se me hace largo No aguanto por mucho tiempo Hoy salgo a buscarte Hoy salgo a buscarte Es tu amor que me domina Me hace soñarte Y es por arte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte Solo espero tenerte y poderte amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Estoy tan solo y siento que ya no te tengo Las horas pasan Las horas pasan Las horas pasan y no sabes Cuanto te extraño Lo aguanto por mucho tiempo Y salgo a buscarte Y es tu amor Y es tu amor que me domina Me hace soñarte Y es por arte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Y es por arte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Es por arte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Lo que estuve esperando alguna vez Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor Cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor Cuando yo vista de noche Y cuando añoro sus ojos tan tiernos Acelerando mi amor Voy a pelear por tu amor Voy a pelear por tu amor Voy por las calles y recuerdo Cuando las luces de nuevo En cantila Y cuando el viento desvaina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando Yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin un camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Cuando este mundo se cansa Y mi campera me abriga del viento Siento su voz que me dice Te quiero Y acelerando Yo recuerdo Cuando las luces de nuevo en cantila Y cuando el viento desvaina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando Yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin un camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin un camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y a nivel ya netamente artístico, ¿qué influencias tienen? En la actualidad, ¿dónde ponen el ojo para después volcarlo en lo que hacen? ¿Qué grupos les llama la atención? O sea, ¿personalmente o para ahí? Porque hacemos cover, ¿no? Sí, sí. Se sacan muchos temas en la actualidad que están sonando y se adapta al estilo playero, ya sea cumbia o un cuarteto o gaita, como dicen. Y los temas que están sonando de moda, casi siempre se los saca. Y si no se está escuchando mucho música, aunque es latino, de Centroamérica, y se saca, bueno, se va sacando temas, se prueba, y la última palabra siempre la tiene la gente. Y ahí, bueno, se va armando el material. Para eso está el ensayo. Ensayamos todas las semanas y, bueno, ahí está la prueba del tema. Sí, hay temas que muchas veces lo hemos hecho y, bueno, no lo vemos y no lo hacemos más. ¿Ven que no funciona en el baile con la gente? Se hace una primera semana, se hace prueba. Está bien. Si funciona, seguimos y no, bueno, te das cuenta con la gente rápido. Acá tengo algo que me parece que resulta de inspiración para ustedes, para la banda. ¿Por ahí me equivoco? A ver si lo escuchamos. Dale. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy un día... ¿Puede ser? Sí, mana. Sí, es que es lo que me gusta más, para mí me gusta, mi hermano también. Me parece que salieron con aquellas épocas, vivir sin aire, esos temas, era un pedazo de temas. Esa es una etapa anterior de mana, pero siempre... Ese estilo. ¿En qué ponen el foco? ¿En la parte melódica de la banda, la temática, la lírica que tiene? Sí, la melodía. ¿Sí? La melodía. Siempre escuchamos los temas y la melodía, más que todo, que le llega a las... Más que todo a las chicas que le llegan. Y después usted hace una adaptación rítmica, digamos, al estilo de la banda. Sí, se escucha de... En lo que es la letra. Se trata de escuchar lo que es la letra. Generalmente se canta mucho lo que es el amor, acá. No, con esas letras medias... Bueno, no sé cómo decirlo, medias raras. Se subía de tono por ahí. O con doble sentido. Sí, no, esas cosas no. No, mira, mucho más. Lo que hacemos es divertir a la gente y que le guste la gente los temas. Mira, se han formado familia con los playeros, se han enamorado, se han peleado. Así que mira, de todo. Yo creo que un poco esa es la función de la música. Y ahora lo que vienen a los playeros, o sea, los bailes nuestros, vienen los hijos. Ahora en la actualidad vienen los hijos de los playeros de antes. De la gente bailarina de antes. Y cuando miran para adelante, ¿qué ven? ¿Cómo se ven? Sobre todo ustedes dos que son los que tomaron la aposta, ¿no? De todo esto. Vamos, nos vemos. Yo no miro para adelante. Es como nos acostumbramos, o nos inculcaron de chico. Poder es trabajar, seguir, seguir por esto, pelear por esto. Lo que es la música, los principios de uno. Aparte, bueno, representar a San Luis. ¿Qué es lo que hacen los playeros cuando salimos afuera? Eso es como que te da un poquito más de orgullo, ¿viste? De decir... ¿Cuándo nos juntamos con otras bandas? Porque muchos creen que somos cordobeses. Bueno, en un punto, hay un gen ahí cordobés. Pero en el caso de ustedes dos son netamente nacidos aquí, aparte, ¿no? En San Luis. Sí, la mayoría son de San Luis, pero... Bueno, la banda es de San Luis. No, seguro. Yo creo que los playeros es una marca nacional donde... Y aparte, ustedes en sus letras también relatan muchas cosas de la idiosincrasia local. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por venir a la asociación registrada. Un lujo, un orgullo para nosotros. Son de las bandas pioneras del género en la provincia. Y como le decimos a todos los amigos y los músicos que han pasado por el ciclo, nos vemos en la ruta haciendo música. Y así es. Eso es lo que nos gusta y así seguiríamos. Bueno, gracias a vos y a la producción y a todos por la invitación. Bueno. Muchas gracias. Ya me dijeron que andas hablando mal de mí. Y que te burlas porque según ya no has notado que te ruego vaya que imaginación consulta. No te confundas. No te confundas. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un beso y de personas como tú ya no me dejo. No te creas. No te creas. No te creas. No te creas tan importante. Ya sé que no me dejo. No te confundas. Ya sé que no me dejo. No te confundas. 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 Y sé que el insomnio me sigue por ahí, esperando que te desordí Me he quedado solo y así, no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volver, te se loco No, estoy tocando un fondo, me niego estar sin ti Te tengo que recuperar, hoy una vez dejar de ir No, estoy tocando un fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más Vuelve la angusia hablarme de ti, cuando de aquí se aleja Y sé que el insomnio me sigue por ahí, esperando que intentes dormir Me he quedado solo y así, no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volver, te se loco Estoy tocando un fondo, me niego estar sin ti Te tengo que recuperar, hoy una vez dejar de ir No, estoy tocando un fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más Estoy tocando un fondo, me niego estar sin ti Te tengo que recuperar, hoy una vez dejar de ir No, estoy tocando un fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más No quiero disimular, pero es sobre mi vida que no me importas más